Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Para aquellos que dicen que Dylan no debería darle la carta a Varane, esperamos un emoji y 700 me gusta. La fiesta ha comenzado. Todos felicitan a Dylan. Sabia le cuenta a Dylan los detalles sobre su cumpleaños. Dylan está muy feliz de estar con todos sus seres queridos. Mientras tanto suena el teléfono de Hassan. Sale del salón inmediatamente. Hassan, a quien llamaron desde un número secreto, abandona inmediatamente la sala. Sin embargo no escapa a la atención ni de Frat ni de Kudret. Dylan gracias a todos. La persona que llama es Cevair. ¿Qué dice la situación en la mansión? Es el cumpleaños de Hassan Dylan. Dice que está de buen humor. Cevair pregunta si llegó la carta. Hassan dice que no lo sabe. Cevair dice que sé cómo alterar su felicidad. Luego ve a Hassan y encuentra la carta. Hassan pregunta, ¿dónde lo encontraré? Luego dice que significa que Cevair inició el proceso. Por otro lado, le piden a Dylan que apague la vela de su pastel y pida un deseo. Dylan pide un deseo y apaga la vela. Cuando Varane pregunta qué deseaste, la voz interior de Dylan dice, mi deseo ya se hizo realidad. Hassan planea entrar al estudio de Varane desde el jardín. Mientras todos comen pastel, Cian también llega. Toma su pastel y comienza a comer. Frat nota la ausencia de su padre. Gul dice que demasiada felicidad no es buena para ella. Frat se dirige a la señora Cader y le dice que quiere mucho a su suegro. Cian y Cader sonríen. Sabia le cuenta la felicidad a Dylan por su cumpleaños. Mientras tanto, madre e hija se emocionan un poco. Varane se acerca a ellos. Pregunta, ¿hay algo importante? No, dice, volvimos un poco al pasado. Cian dice, ¿no quieres bailar? Varane se vuelve hacia Dylan y le pregunta, ¿bailarás conmigo? Dylan dice felizmente. Comienza una conversación amistosa y cálida entre ellos. Frat también se une al baile. También ocupan su lugar en el escenario con Gul. Están bastante felices. Varane a veces tampoco visita a sus bebés. Se miran con amor. Sabia observa la felicidad de su hija. Hassan entra en la sala de estudio. Hassan encuentra la carta en su estudio. Lo toma y va al jardín. Frat y Gul vienen a la sala de estudio para recoger paquetes de regalo. Hassan, necesito poner esta carta en un lugar visible. De lo contrario, Cebair me matará, dice. Dylan se acerca a su hermano y a Zebdet. Después de charlar un rato, van con el tío Ahmet. Varane dice gracias por venir. El tío Ahmet te agradece por incluirme en tu felicidad. El tío Ahmet hace hermosas frases sobre el amor. El valor de una persona es lo que ven sus ojos. Él dice, espero que tus ojos siempre vean el bien y la belleza. Jasmine ordena el restaurante. Mientras Selma prepara comida para Arun, dice, puedes ir si quieres. Jasmine está molesta. Mientras se prepara y se va, Arun lo detiene. Él dice a dónde vas, cenaremos juntos. Todos se reúnen con sus regalos. El señor Kudret dice que me gustaría hacer el primer regalo. Kudret ve y hace una paloma. Dice que hice esto por nuestro bebé. Trajo paz. Dice que la paloma significa paz. Luego le regala un juego de collares. Esto es para su madre. La señora Sabia muestra la fotografía de la infancia de Dylan. Casi quiere entregarle su infancia. La madre de Rose recibe el diario del bebé. Hassan también hace su regalo. Francamente todo el mundo está encerrado. Cuando se abre la caja que compró Hassan, sale una marioneta. Dylan tiene mucho miedo. Hassan dice que quería añadir humor. Frat pregunta, ¿no compraste un regalo para Cian? Da un regalo navideño. Zebdet también compra un libro para colorear. Varane regala un título de propiedad. El tío Ahmed le regala el Corán. Dylan gracias a todos. Abraza a Varane. Hassan deja la carta de Zebair en el lugar más visible de su escritorio. Dice que hagamos un desastre. Arun se acerca a la mesa. Mientras Selma planea una comida privada con Arun, Jasmine regresa al restaurante con el pan. Selma está muy decepcionada. Dylan mira el libro para colorear. Varane dice que esto debe significar algo. Dylan compró este libro con el dinero que ganamos trabajando con mi hermano. Pero mi madre no lo permitió, dice. Dice que pensé que lo rompiste y lo tiraste. Dice que mi hermano lo escondió. Entonces el Varane saca otro regalo. Es un collar de su propio diseño. Los corazones pertenecen a la madre, al bebé y al padre. Frat dice, por primera vez me sentí como en una familia feliz. Están bastante felices. Jasmine dice que tu comida es muy buena. Dice que haces muy bien el té. Dice que hagamos té y bebámoslo. También bebimos nuestro té Jasmine. Dice que levantémonos ahora. Selma dice que es temprano. Jasmine dice que iremos a Ale temprano en la mañana. Varane abraza a Dylan. El cabello de Varane es gris. Dice que si los blancos ya empezaron, dentro de dos años serás viejo. Hablan del plan de vacaciones de Frat Cian. Bajan a desayunar por la mañana. Kudret dice que Cevair estaba intentando localizarte. Varane dice que quiere que sucumba a mi ira. Kudret dice cálmate, tengo que tener una reunión. Dylan dice que mi teléfono está apagado. Varane dice cargando en su estudio. Toma medidas para lograrlo. Dylan dice que iré. Cuando Dylan entra al estudio, ve la carta de Cevair. Lo toma inmediatamente. No permite que Varane vea la carta. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. do o o o o o Gracias por ver el video